Hola chicos, hola chicas, mi nombre es ElioDT y hoy estoy aquí nuevamente en Minecraft y continuamos con la serie Survival Me pedían que lo utilice en la última versión que es la 1.14.1 y pues si, ya lo utilicé Por eso creo que yo, por eso creo, en verdad creo, es que ya no veo que se demore en cargar los chum Me parece, espero que sea así Y pues vamos a ver que tal me va, está actualizado ya, si, porque me habían recomendado que lo actualice Así que ya lo actualicé y me parece que va mejor, me parece Vamos a ver en el transcurso del video si es que se dé mejor Pues bueno, como hago yo al inicio, mandar saludos, pues vamos a mandar saludos Entonces, por aquí está, saludos para Juan Carlos Condori Saludos para Israel Encarnación Saludos también para José Hernández y para Yosita Orozco Pues bien, hoy he mandado un saludo a cuatro personas porque muchísima gente escribe con comentarios Que pues me ayudan a mí a llevar la serie, así que si tú quieres aparecer aquí Pues tienes que darle like al video y también, pues claro, comentar algo con respecto a la serie Algo que me pueda ayudar o quizá alguna sugerencia de qué puedo hacer yo en el próximo capítulo Y cosas así, ¿sí? Pues bien, entonces, empezamos por acá Lo que yo voy a hacer ahora porque quedamos pendientes Ah, me faltó decir en qué es que colaboraron estos chicos o qué es lo que me dijeron estos chicos A ver, me estaban diciendo de que en el caso de Juan Carlos Condori Que todavía recuerdo lo que leí Es que si yo tengo el disco 11 y el disco 13 Voy a escuchar unos sonidos medio extraños A ver, yo tengo entendido que los discos Bueno, no sé si siga siendo así Pero yo los discos los conseguía Detrás de, ¿cómo te digo? Bueno, ponía un esqueleto delante O sea, detrás de un creeper Y yo hacía que el esqueleto, pues, mate al creeper Y entonces me soltaban los discos Así es como yo conseguía los discos No sé si se sigan consiguiendo así, ¿eh? Yo hablo de la 1.5.2 Que se hace muchísimo tiempo, ¿sí? Pues bien, ¿qué más me dicen? Ah, me estaban diciendo también De que buscara bambú Y que con las cañitas de bambú O sea, con el bambú Podía crear una especie de ascensor Para poder subir a la segunda planta, pues, de mi casa Y bajar y así, y así, y así, y así Y también, por aquí Bueno, eso me decía Israel Encarnación Y José Hernández Pues me decía que tenga cuidado con los jefes saqueadores Que van a aparecer Porque si yo los mato Me dan una poción El cual, pues, cuando yo vaya a una aldea Pues vaya a aparecer Lo que serían turbas O algo así Después también Yosita Yosita Orozco Pues me dijo De que debería hacer linternas Que las linternas se hacen con pepitas A ver, vamos a probar ¿Cómo se hacen las pepitas de hierro? Acá tengo pepitas Ya está Y una antorcha, me dijo Ah, tengo antorcha Sí, tengo antorcha en el inventario Bien Vamos a ver Me dijo que se podía hacer linterna Y me da mucha curiosidad La verdad No sabía que se podía hacer linterna Ah, amigos Sí que se hace linterna Mira Genial, mira Y esto va como decoración, ¿no? Ah, no se puede colocar Ah, se pone en el piso Hmm Entonces, debería yo tener por aquí unos estanteres Así, así Unos bloques por acá Y colocar eso en cada esquina Para que dé iluminación Pues bueno Cuando llegue la noche Vamos a ver qué tanto ilumina Pues bien Hoy toca ir a la mina Eh, sí Recuerden que había una mina abandonada Pues vamos a ir allí Vamos a ir allí Voy a hacerme otro cofre Para poder dejar mis chivas Mis cosas Eh, tengo bloques por aquí Sí Ya, entonces Voy a ir a la mina Porque quedo pendiente Recuerden que habíamos encontrado una mina abandonada Pues vamos a ir a explorar esa mina abandonada A ver qué cosas nos pueden O qué cosas podemos encontrar por allí Espero encontrar cosas muy interesantes La verdad Ah, voy a llevar también las cubetas Pero voy a dejar todo esto por acá Solo para poder ordenarme ¿Y esto qué es? Ah, las algas secas También Había leído en los comentarios Que utilizará algas para cocinar O sea Supongo que se refieren a estas algas secas O sea, no lo sé Ah, cómo se hace eso A ver si me dicen Cómo es que voy a cocinar con algas secas La verdad no entendí muy bien Pero A ver Me lo dicen ahí en los comentarios Y pues A ver si me oriento mejor Pues ya está Eh, ¿qué voy a llevar? Ajá Llevaré por aquí cubos Sí, voy a llevar también un cubo con agua Es bueno Y si encuentro lava Pues ahí me llevo una cubeta con lava O sea, me encontraría adentro Llevo espada Está bien Ah, llevo mis antorchas Voy a hacer más antorchas Por aquí las antorchas Ya está Eh, llevo madera Es bueno llevar madera Llevamos madera ¿Qué más llevamos? Comida Vamos a llevar la mitad Sí, la mitad Porque si en caso muera Tengo que venir por más alimento Las semillas de que jalo por aquí El papel lo dejamos por acá Y creo que nada más Flechas Hmm, tengo un arco por ahí Creo que he visto No recuerdo bien Y pues nada Tierra Sí, es bueno llevar tierra Y creo que eso sería todo, ¿no? Mis manzanas doradas Vamos a juntar las manzanas Porque creo que tengo el otro cofre Y ya a comida Bueno, dejamos por aquí esta comida Y creo que ya Un hacha Por si las dudas Un hacha Y nada más Creo yo Sí Creo que es suficiente Y me llevo más tierras Porque no sé Qué tan complicado O sea, ahí adentro Para escapar de algún enemigo Y pues nada Me hago todas las antorchas Que pueda Y tengo que traer carbón Y a ver si también me dicen Con respecto al alga Así que me parece muy interesante Eso que debo cocinar con algas Y así ahorro carbón Porque carbón ya no tengo Pues bueno Cae la noche Pero no importa Porque A ver Voy a ir a la mina O sea, voy a estar adentro Así que No importa si es de día O es de noche Así es Por aquí ¿Por qué dejé esto acá? Y esto Ah, aquí hay una caverna Bien Luego esperamos esa Estamos yendo A la mina que Ya habíamos explorado A la mina abandonada Exactamente que habíamos dejado Así que estoy yendo hacia allá Vamos a ver Los cultivos Bueno, tengo comida De momento Tengo, tengo, tengo Ya luego voy a ir a A buscar más trigo Y, o bueno A sacar más trigo Para hacer panes Y alimentarme a base De panes Eso está bien Pues por aquí Por aquí es el camino Sí, yo hice por acá He cortado camino Para no dar la vuelta Porque yo estaba dando la vuelta Por aquí ¿Sí? Me daba toda una vuelta Y he decidido cortar el camino Por este lado Porque por aquí está la mina Sí, de aquí justo saqué Las piedras Para construir la casa O sea, mientras hacía esto Construí el Bueno, saqué piedras Para poder hacer la casa Así que Está bien, ¿no? Vamos a ver Sí, justo por aquí Ahí esté Lo que es Ah, hubiera tenido leche Claro ¿Por qué no traje leche? Hmm Hubiera sido muy buena idea Y también no traje agua Bueno, por aquí Escuché agua Bien Ahí está Hay arañas aquí Que envenenan Así que hay que tener Mucho, mucho cuidado Espero que no me ataque Aquí Bueno, no sé si le he pegado Hmm Pues bien Aquí, aquí debe estar la Ah, bueno, bueno Yo lo voy a buscar por aquí, eh Sí Por aquí debe estar Vamos No sé si entran en un bloque Espero de que no A ver Está por aquí No Está más para allá Pues continuemos Espero que no me entre la araña De verdad Aunque estoy bien protegido Pero como me echa veneno Pues ahí está el problema El veneno Está justo aquí Bien, 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 bien Muy bien Aquí está No Me dio Es que esta araña Es terrible O sea Parece Parece Araña del mal O sea Muérase Hmm Y que no salga la otra, eh Que con la otra Ya me muero Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Que no pase, eh No le puedo dar Madre mía O sea No le doy Hmm No Y me mata ahora aquí No quiero morir En serio, en serio No, 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 no Vamos Vamos No No, no, no Por favor No, no, no Araña Araña del mal O sea ¿Qué dije? Acabo de morir ahí Vaya Hmm Mi primera muerte, chicos, eh Mi primera muerte Se veía llegar A ver Vamos a llevar una espada Y vamos a llevar algo de comida Por si es que no encuentro mis cosas Que sí le voy a encontrar A ver, un pico Por si acaso este pico Y Oye ¿Qué fue a morir así? De verdad No esperaba morir Hmm Y que esas arañas son muy pesadas Imagínate hacer un hardcore Que de hecho Mira Terminando esta serie hago Hago una serie hardcore De verdad Eh, nada Llevo esto Y por aquí dejé los alimentos Estoy perdiendo un poco el tiempo Dos de carne Que sí Debo encontrar yo Mis cosas Hmm A ver Qué mal Qué mal, la verdad Morir así Qué mal O sea Me siento mal Porque no debería morir Es que de verdad Hace mucho tiempo Que no hago Lo que es un survival Y me está costando O sea Me está costando muchísimo A ver, a ver Vamos a ver Hmm La primera muerte No quería morir De verdad En toda la serie No quería morir Pero ya he muerto Y ya está Qué mal conmigo De verdad Voy a hacer la serie La serie Dependiendo Mira, la serie hardcore Digo Eh, dependiendo De qué tanto apoyen Esta serie Eh, me voy a animar A hacer una serie hardcore Así Con una sola vida Y voy a tratar De pasar todo Hmm ¿Por dónde estaba? Por allá Ahora sí que me perdí Aquí, aquí Justo aquí Mira, me he pasado de largo A ver ¿Dónde está el agujero Que hice? Aquí, justo aquí ¿Se fue? Sí, ya se fue Pues bueno Me voy a vestir May mía Hmm Debí esperar recuperar vida Para atacar a esa araña De verdad Me precipité No ¿Y ahora qué me atacó? Ah, usted No me asuste por favor May mía May mía A ver Vamos Venga ¿Cómo lo hace ya? Debo hacerme un escudo también Pero yo no sé Si el escudo me proteja Del picón De las De las arañas De verdad O sea, no lo sé A ver si alguien me dice Si me protege O sea El escudo me protege Del picazón De las arañas O sea, de que no me envenenen Ojalá fuera así De verdad Sería yo muy feliz De verdad A ver Para no perdernos Un momento Esto viene aquí Esto por acá Ahí vi lava Así que voy a sacar lava Esto así Bien Y ya estoy No, 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 no Esto viene más aquí Y Y el pico No traje un pico de Bueno, bueno No traje pico de hierro No importa Ah, me decían que no puedo hacer esto Sí, me decían que no se puede Necesitas una herramienta O una máquina O algo así Pues bueno Oro Bien, genial No tengo Nada de hierro Bien Bien, para no perderme Por aquí empezamos ¿Eh? Y vamos por acá Y me llevo esa lava Ah, no puedo Está muy arriba No se puede Bien Lo encerramos entonces A ver si La puedo encerrar A ver Permiso Lava del mar A ver Por aquí La encerramos Para poder pasar Claro está Y nos vamos Por aquí No Madre mía Me asusté No esperaba quemarme Qué mal No voy a morir No voy a morir No voy a morir Y dos veces muerto Alala Qué mal chicos Qué mal ¿Cómo es posible? Me volvió a morir Y ya está No hay más lío chicos Pues bueno Mis cosas no se han quemado Esa es la parte buena La parte mala Es que estoy quedando mal Ya he muerto dos veces De manera No tonta Bueno Una sí tonta La última ha sido muy tonta Pero la primera Ha sido Pues Así Sin Sin querer Ah No quería morir De verdad Pero bueno Ni modo Así es la supervivencia chicos De veras De veras les digo O sea Voy a hacer la serie hardcore Que terminando esta serie Voy a hacer muy pralos Eso espero Estoy bien Si es por aquí Y Mis cosas Están Por acá Por aquí Es que caí Y Ya Llegué al lugar Vaya forma De morir chicos Muy mala forma De morir O sea Me siento mal De verdad ¿Cómo voy a morir así? ¿Cómo es posible? Vamos a ordenarnos Un poco otra vez Para proseguir Ya está ¿Dónde estás? Ah te veo Ven por aquí ¿Vienes o qué? Escucho arañas Y me da un poco temor ¿Eh? Bueno, bueno Mi camino era por aquí Aquí es donde morí Aquí es donde perdí la vida Y vamos a tapar esto Y vamos a tapar esto Lo tapamos Porque no quiero Suspir más A ver si no me muero Nuevo Y quiero tapar esto O sea Quiero taparlo Ya está Tapado Bien A ver Voy a tapar esta Esta Uh Va desde muy lejos Va desde muy Muy lejos ¿De dónde? No lo sé ¿Habrá algún Buen material? No lo sé Pues lo dejamos allí Y ya está chicos Lo dejamos allí Continuemos Un esqueleto Genial A ver Espero no perderme Después no voy a saber Por dónde salir Y va a estar todo un problema Luego sacó este El hierro Vamos por la derecha Uf Madre mía Va a venir esqueleto Y me va a tirar por aquí A ver Luego sacó todo esto ¿Por qué es el camino? Creo que sí Oh no, 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 no Y otra vez esto No Vamos con calma A ver Tapamos por aquí Arañitas Arañitas Vamos No Es que la araña Terrible No sé si de aquí No, no, no Me va a matar Me escapo Me escapo A ver Ya le agarré miedo A la araña De verdad O sea Uy Es que son muchas Bueno, bueno, bueno A ver si no me dan Se ha caído Se ha caído Se ha cocinado ahí A ver Creeper Con tu permiso Voy a picar esto Ya está Ya está Ahora sí Puedes venir por mí Venga Vamos a colocar esto Para que venga Si no No se va a animar ¿Y el Creeper? Se cayó Bien Ah, no se ha caído Sigue ahí Bueno, no importa Aquí tiene Aquí tengo el agua Que estaba buscando Así que Esto por allá La cubeta La lava No la he podido sacar Pero bueno Tengo agua Y ya Y continuamos Con la exploración ¿No? Por ahí Parece que no hay nada Pues por acá Menos Yo quiero encontrar Diamante O sea, sería fantástico Uh, y aquí se come La otra lava No sé si puedo alcanzar Sacar acá Sí, bien Genial Ya tengo lava Ahora Esperemos que desaparezca esto ¿No? Sí, sí Desaparece ya Por favor Vamos Desaparece No quiere Bueno Tapamos aquí Y ya está Pues bueno Bueno, creo que no hay nada En este lado Vamos a seguir buscando Sería perfecto Encontrar diamantes La verdad Sería bonito A ver Sigamos mirando por aquí Voy a sacar ya materiales Bien Un poco de carbón Estaría bien Eh, luego sacamos Un poco de hierro Pero principalmente Hay que encontrar Diamante, ¿sí? Ya luego Venimos por el oro Y lo demás Mira, aquí también hay Hmm Más oro Bien, dejamos el momento allí Luego volvemos Con calma, ¿eh? Eh, yo voy a venir Detrás de cámaras A sacar todo eso Sí, no estaría mal Lo que quiero ahora Es encontrar diamante Hmm Pues no Reston Hmm A ver si encuentro diamantito Sería chévere De verdad Por aquí A lo mejor encuentre No, no voy a bajar Por allá No me la juego tanto, ¿eh? Por aquí Pues a ver ¿Qué hay? Me vaya a caer Un creeper Por arriba Ojo Aquí hay más araña, ¿eh? Aquí hay más araña Vamos ¿Ven? ¿No ven? Pues yo tampoco A ver Por aquí Ah Bien, 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 bien Un spawn Eso es bueno ¿De qué? De 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 esqueletos Eso es perfecto, ¿eh? A ver Vamos a ver esto Bien, 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 bien Un spawn Está bastante bien Genial Bueno, bueno, bueno Eso está Perfecto Sí Viene bien porque A ver Aquí tenemos una granja de experiencia Y una granja de flechas Así que eso está perfecto Eh Voy a entrar ahora mismo A ver ¿Qué hay aquí en este cofre? Uf Un señor A ver, venga No, no, no No me gaste la armadura No me gaste la armadura Por favor No me gaste la armadura Ya está A ver ¿Qué hay aquí? Vaya, bien Podemos tener ya a Dobby O a Dominga Porque hay una etiqueta Eh Ahora mismo se viene Dominga, ¿eh? Dominga porque Bueno, Dobby hay que buscar lobo todavía aún Y mientras tanto Puedo conseguir más etiquetas Creo yo No sé si se puede gastar etiquetas Ojalá que sí Pero no, no Eso lo dejamos allí No, no hay que tocarlo Eso lo tapamos así Y aquí hay una granja de experiencia prácticamente Así que Hay que dejarlo allí Viene bien La granja de esqueletos está bastante bien Vamos a dar un montón de huesitos Para poder tener alimentos a por montón Y así no tenga que depredar animales Pues viene perfecto Ahora Vamos a buscar diamantes En serio Estoy en la capa Eh... Dieciséis Ya no me dispare Y vamos Continuamos, ¿no? Por aquí A ver Hmm Nada de este lado Me llevo un poco de carbón Porque voy a necesitar carbón Antorchas Necesito antorchas Así que hay que llevarnos carbón Y vamos a ver Ya el hierro lo saco después, chicos ¿Sí? Yo de momento Quiero encontrar diamantes De verdad Diamantes quiero yo Hmm... ¿Por aquí qué hay? No lo sé Vamos a entrar Uf, por acá puede ser Este pinta bien Ah, y lo encontré Lo encontré, chicos Lo encontré Genial, genial, genial Un momento Hay un creeper ahí Un momento A ver He encontrado diamantes Yo lo he visto Esto allí Y... Vamos a ver Au Oye Madre mía Este señor A ver Vamos Venga Venga Uh, perfecto A ver, a ver, a ver Por este lado fue la cosa Pero me voy a perder De verdad No quiero perderme Va Un momento, un momento, un momento Señor Por favor No se aproveche de mí Que soy todo un noob Usted no me mire Usted no me mire ¡Ah! ¿Podemos subir? ¡No! Era el disco ¿Y otro? Ah, y usted también Genial Ahora me matan Y me muero aquí No, yo no quiero morir Yo no me quiero morir La verdad A ver, chicos Salgamos de aquí Salgamos de aquí Eh, sí Hemos visto por ahí diamante Pero me voy a perder ¿Sí? No sé por dónde Es que estaba Eh... Hmm Les digo O sea, me voy a perder De verdad Un momento A ver, voy a ver Si me oriento bien Porque Por aquí es que estaba Mi casa Por aquí Por aquí Por aquí creo que entré No lo sé No sé qué tanto bajé Uf, pero no puedo subir Madre mía Ahora sí, ahora sí Ah... No sé qué tanto he bajado Creo que es desde aquí ¿O no? Uf, de verdad Ahora sí que me he perdido Hmm Bien, bien He regresado A la mina abandonada A ver Esta mina es muy grande Muy, muy grande La verdad Aquí tenemos oro Creo que he llegado por acá Me parece que sí Aquí es donde morí No No lo sé, chicos Por aquí es donde llegué Pues bueno A ver Esta mina es muy grande Hemos visto por allá Un diamante Pero creo que Esta mina pues se va a tener Que explorar en dos partes Claro, por aquí he entrado Sí, sí Por aquí entré Y encontré la salida Bien, bien, bien A ver Esta mina es bastante grande Hemos visto bastante hierro Y lo que voy a hacer yo Es recoger todo el hierro Que encuentre aquí Todo el hierro que hemos visto O sea, a ver O sea, todo esto O sea, yo vi bastante hierro O sea, por aquí Por aquí Mira, un montón de hierro Por acá oro Así que todo lo que he encontrado aquí Todo lo que hemos visto De momento Por este camino Y lo demás No Casi me caigo Bueno Todo lo que hemos visto aquí Lo voy a sacar Sí, lo voy a sacar ahora mismo No he querido picar delante de ustedes Sí, sí, sí No he querido hacer eso Para no aburrirlos De verdad Pero voy a sacar todo esto Sí, hasta por acá ¿Hasta dónde fuimos? Bueno, hasta por aquí Sí, todo esto Esto voy a recogerlo Y va a quedar pues pendiente Lo de entrar hacia el lugar que encontré No sé por dónde era Por aquí no era, ¿verdad? El lugar que sí Me pareció ver un diamante O sea, no sé exactamente Si fue Una No sé Un espejismo Pero me parece Me parece que había un diamante Pero no sé por dónde entré La verdad No recuerdo por dónde fue ¿Por aquí? Por acá no lo sé Pero bueno Me pareció ver un diamante Así que Luego pues iremos a buscar el diamante Yo lo que quiero ahora Creo que es por aquí Sí, por ahí subí Sí, por acá he subido Pues bueno, iluminamos Sí, por ahí subí Y por ahí me encontré Como que otra caverna Pues bueno Entonces vamos a ir allá En el próximo capítulo Oh, no, no, no En el próximo capítulo Quiero buscar la aldea Ahora lo que voy a hacer Es recoger todo el hierro Y el oro que hemos encontrado Y luego queda pendiente De ver esa caverna Y tratar de sacar el diamante Que está allá Y buscar más diamantes Porque creo yo O sea Creo yo que vamos a encontrar Bastante diamante De verdad O sea, al menos unos cuatro O cinco me vendría bien Cinco, perfecto Aunque tenemos uno Así que cuatro diamantes Vienen bien Para poder hacer un pico de diamante Y también para allá Podernos una mesa de crafteo O perdón Una mesa de encantamientos Y poder encantar Mis cositos Ojalá hayan cuatro De verdad Ojalá No más chicos Cuídense Un fuerte abrazo Y Bye